¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a CTV Principado, bienvenidos a Espacio CB, el programa en el que analizamos toda la actualidad de la Alimerca Oviedo Baloncesto. Un programa que llega tras dos martes, el último martes no hemos podido estar con todos ustedes debido a que jugaba el Oviedo de lunes, hemos tenido que cambiar la programación, con lo cual este pasado martes no hemos podido estar con todos ustedes, por ello volvemos este martes con más energía que nunca, después de dos semanas, como decimos, desde el último programa. Tenemos mucho que analizar porque han pasado muchas cosas desde entonces, desde el último episodio de Espacio CB, han pasado cosas en la pista y han pasado cosas fuera de la pista, aparte de la derrota de este pasado fin de semana, de este último sábado del Alimerca Oviedo que cayó en casa ante Leyma Coruña por 78 a 83, también hemos conocido un día antes la resolución por parte del comité de apelación de aquel partido, os acordaréis que ya lo hemos contado en innumerables ocasiones y si no ya está aquí con nosotros Antonio Lorca para recordarlo, esa canasta que no subió al marcador de Mar Martí, primero la Alimerca Oviedo, digamos que mostró recursos ante el comité de competición, ahora esa apelación quien ha rechazado, digamos los recursos aplicados por parte de la Alimerca Oviedo, veremos a ver cuáles son las siguientes decisiones porque esto está, digamos que ya entrando en una fase un tanto viciosa que no es desde luego mucho ni mucho menos favorable a la Alimerca Oviedo Baloncesto ni tampoco justa, porque si asentamos los precedentes de no hace mucho, Tau Castillo y Palma se repitió un partido por una circunstancia muy similar, pero bueno, para eso estamos hoy aquí, para analizarlo, para desgranarlo y sobre todo también para centrarnos en lo que realmente también nos importa, que es la permanencia de la Alimerca Oviedo, que después de esta última derrota parece que, bueno, de momento se estanca, se estanca porque Tau Castillo ganó, quedan dos jornadas, quedan dos partidos, Alimerca Oviedo se distancian dos puntos de esa zona roja de descenso a Le Plata y tenemos que, al menos, bueno, al menos no, con un partido que gane el equipo de Javier Rodríguez, el año que viene será otra vez equipo de Leporo. Vamos a repasar todo esto aquí en este plató de ACTV Principado y para ello tengo un cartel de lujo, un cartelón, un tertulión aquí en Espacio CB. A mi derecha, ya dejo de ser un rookie, ya empiezo a ser un sofomorfo, ya, Alfredo Riera, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Gabri? Encantado de volver a estar aquí otra vez. ¿Cómo estás? Te vi el otro día en Pumarín, que además salías a la pista para un reconocimiento con los chavales de la... Sí, con los peques, con la cantera, a ver si sacamos algo de ahí y vamos tirando ellos para arriba. ¿Sí? ¿Tenemos futuro? Siempre, sí. Hay que ser optimistas. Muy bien. A más allá, cerca del perímetro. Javi Bertrán, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, Javi, muy bien. Encantado del otro día del partido, salí satisfechísimo, y para mí, hasta ahora, fue el mejor, el partido que más disfruté en la cancha, por todo, por el ambiente, por el equipo, por la lucha, porque estuvimos a un... Ejizquín de volver otra vez a ganar, y después de venir de Burgos, que veníamos un poco bajonazos con el partido que hicieron allí, pero este partido volvió otra vez a salir el OCB de verdad. Una pena el resultado, pero, bueno, hay argumentos a los que agarrarse, por supuesto. Aquí a mi izquierda, otro entrenador, Adrián Martí, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Bien, contento de la imagen del equipo del otro día y del partido que se vivió en Pumarín. ¿Con el 1 y ya de vacaciones, ya? Sí, sí, de vacaciones. ¿Ya pensando en la siguiente temporada? ¿Renuevaste ya? No, no, de momento... Nada. De vacaciones aparcadas, ¿no? Lo llevan tus representantes, ¿no? Muy bien, pues nada, charlaremos también ahí con Adri Martín. Y también con Antonio Lorca, compañero de la Nueva España. ¿Qué tal, Adri Lorca? Muy buenas. Muy bien, muy bien. El otro día yo no pude estar ahí en Pumarín, sé todo lo que sucedió. Me dio rabia porque todo el mundo me dijo que fue un partido muy meritorio del equipo, que rindió a un gran nivel. Luego estoy leyendo una novela que se parece a Amanece, que no es poco la película, en cuanto al absurdo. Pero bueno, ya más adelante iremos a ello, ¿no? Pero en cuanto al partido, pues hay un poco lo que dice Javi. Orgullo, orgullo de este equipo, ¿no? O sea, al final, era Lima-Coruña jugándose el ascenso directo a la ACB, que era su objetivo de la temporada. Y viene Oviedo jugándose eso, cuando tú se supone que eres un equipo que está peleando por la permanencia, que yo creo que ese no es el lugar que merece este equipo, pero bueno, es el que tiene. Y tiene que ir a la prórroga y no se le escapa de milagro. Le tienen que conceder, bueno, siempre hay que concederle unos dobles a un jugador rival para que no se diga que no hay un partido en el que pasa algo, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, al margen del resultado, hay que estar orgulloso del equipo. Yo creo que me quedo con eso. Vamos a repasar el resto de resultados de esta antepenúltima jornada en la Leporo. Ya lo van a tener ahora en pantalla, además con una infografía muy chula, novedosa, aquí en el espacio OCB. Ahí lo tienen. Estudiantes, 89, Cáceres, 73. Tizona, Burgos, 83. Este a Menorca, 88. Tau, Castelló, 70. Alicante, 64. Estábamos muy pendientes de este resultado el domingo por la tarde, porque si hubiera perdido Castelló, Alimerca Oviedo ya sería equipo de Leporo. Ourense, 64. San Pablo Burgos, 91. Buenlabrada, 81. Guipuzcoa Basquet, 71. Alimerca Oviedo, 78. Leima Coruña, 83. Forza Lleida, 88. Cantabria, 77. Betis, 70. Real Valladolid, 69. Y Melilla, 91. Clavijo, 68. ¿Cómo queda la clasificación después de esta jornada? Pues ya lo van a tener ahora en pantalla. Después de 32 partidos disputados, Leima Coruña, con esa victoria en Pumarín, sigue siendo líder, con 25-7. Zapalobrugos, segundo, con 24-8. Mismos registros que Forza Lleida. Cuarto es Estudiantes. Quinto, Tizona. Sexto, Guipuzcoa Basquet. Séptimo, Alicante. Octavo, Valladolid. Próximo rival de la Limerca Oviedo, este próximo viernes. Y noveno, completando la zona de playoff, Fuenlabrada. Vaya lucha que va a haber ahí por esa novena plaza. Porque está Betis también ahí apretando, con 15-17. Este a Menorca, 14-18. Ourense, Alimerca Oviedo, con 12 victorias y 20 derrotas. Alega Cantabria, 11-21. Y ya esos dos equipos de los que estamos siempre muy pendientes, que son Melilla y Amis Castillo. Ambos con 10 y 22. Ya descendidos, Aleplata, Cáceres y Clavijo. Con 5-27 y 6-26 para Cáceres. Alfredo, ¿cómo arreglamos esto? Necesitamos una, ¿eh? Cuanto antes. Bueno, hombre, yo creo que el calendario, aun siendo complicado para nosotros, por los partidos que nos quedan, ¿no? Porque nos quedan dos rivales que van a jugar el playoff, con lo cual se presupone que son equipos potentes. Yo creo que por el lado contrario también nos ayuda, ¿no? Que Coruña, hablamos de dos semanas, ¿no? Que Coruña ya ha perdido en Alicante hace dos jornadas. Le obliga, si no más, a jugar en casa este fin de semana contra Castillo y ganar el partido. Y esperemos que, bueno, que no necesitemos ni siquiera ni ganar nosotros. Me sorprende porque, no sé, igual lo sabéis vosotros al ver los horarios, ¿no? Yo pensaba que iba a ser jornada unificada. Y no entiendo muy bien por qué, quedando dos jornadas, ¿cómo puede haber esta diferencia de horarios y de días? Joder, que me parece, con muchos equipos implicados, cosa que es otra parte más de, yo creo, de espirtuar la competición y de darle muy poco valor al Aleboro, ¿no? También lo digo aquí como una crítica, que yo creo que alguna liga profesional como esta, joder, pues a faltar dos jornadas. Sí, yo creo que es que es... Esa costumbre hacerlo las dos jornadas anteriores. Yo creo que incluso, hablo ya de más, que el propio sistema de competición lo pone, pero bueno, no sé exactamente si igual Ferdi que no está aquí o alguien del club directamente lo tiene más claro, ¿no? Pero bueno, independiente de... Y luego pues estamos viendo ahí también que vamos a Valladolid, ¿no? Que es un equipo que yo creo que ahora mismo no se juega nada, está ya clasificada para el playoff. Yo creo que el octavo puesto no se lo quita nadie. Y ir más arriba lo tiene muy difícil. Pero puede llegar al séptimo porque Alicante está una, no sé cómo está la verás. Bueno, que está así un poco tal, ¿no? Pero bueno, que es un equipo que más o menos, al final un poco viéndolos de arriba, casi te da igual que el octavo que el séptimo porque el rival va a ser muy potente, ¿no? Y bueno, y acabar la fiesta con estudiantes en casa, que si ya fuimos capaces de hacer lo que hicimos allí, pues ¿por qué no podemos ganar? Bueno, entonces yo creo que se van a dar las dos cosas, que nos vayan a ayudar los otros resultados y que por justicia es un poco lo que hablamos, ¿no? Este equipo se merece ganando, salvar la categoría porque creo que ha hecho méritos más que suficientes para no depender de nadie y quedar en el borde tranquilamente un año más. Javi, ¿cómo afrontamos estas dos últimas, estas dos siguientes jornadas? Pues con tranquilidad. Yo creo que está todo el pescado vendido para nosotros. Motivación extra, venir estudiantes, que siempre da un placer enorme ganar a un equipo de Pedro Rivero, por lo menos a mí. Eso me da un placer increíble. Pasa poco, pero ya pasó. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. Y nada, seguir compitiendo, que la gente disfrute y el último partido que aquí, que sea una fiesta. Y los demás sería ya justicia divina que Coruña ganara en Melilla y... El último partido es en Melilla y ya sería justicia divina ya que por mucha federación española y muchas historias de estas, Melilla, Bajial y Plata. Y porque todavía resuena, independientemente ya de las resoluciones y demás, yo a mí aquellas declaraciones de Monclova diciendo que las victorias y las derrotas se ganan o se pierden en la cancha cuando vienen de volver a la Leporo gracias a los despachos y que nos salga con eso después de la resolución, a mí eso me quemó muchísimo. Y como me quemó muchísimo, pues estoy esperando que la justicia divina haga su... Su trabajo. Adri, veo que venís con ganas. Bueno, yo creo que... Podemos estar tranquilos, como dice él, porque al final, bueno, yo creo que Coruña depende solo de sí mismo y jugando en casa, jugándose un ascenso, va a ganar contra Castellón y los dos partidos que le quedan al OCDE son para disfrutar, para poder volver a jugar sin presión, que este equipo sin presión siempre funciona bien, y a ver si somos capaces de sacar las dos últimas y acabar con un buen sabor de bobe como nos merecemos, porque el equipo ha hecho muchos méritos para poder estar un poco más arriba o sufrir menos de lo que estamos sufriendo últimamente. Lorca, ¿te preocupa la situación ahora mismo? ¿Cómo está la línea de caída? Lo aviso siempre que soy un poco cagón. Y al final, no está salvado matemáticamente y quedan dos jornadas. Son menos resultados los que se tienen que dar. Cierto es que estamos hablando del partido de Castello en Coruña, pero hay tres resultados más, aparte del Oviedo, que le sirven al equipo. O sea, si en la última jornada hay un Cantabria-Castello, por lo tanto, si Cantabria pierde su partido, el Oviedo está salvado. Si Melilla pierde su partido, el Oviedo está salvado. Y si Castello pierde su partido, el Oviedo está salvado. Además, los tres tienen tres rivales complicados. O sea, las posibilidades de que eso suceda estas jornadas son grandes, pero también son las otras. Quiero decir, puede pasar que no suceda ninguna de esas, sería extraño, pero puede suceder. Y estamos viendo, por ejemplo, en los que seguís más de cerca al Oviedo del fútbol, cómo está la segunda división, cuantos equipos de abajo están ganando ahora, para que haya necesidad a los equipos de arriba y cuando te estás jugando la vida, pues todo puede suceder. Entonces, en eso tengo precaución. Y desde que a mí me da igual quién baje, no le deseo más a nadie. No, no le deseo más a nadie, lo digo de verdad. O sea, no tengo preferencias. Hay otros que las tienen por el tema de distancia y dinero, que eso lo comprendo más. Tengo el viaje. Pero lo que tengo aquí delante es la resolución del comité de aplación. Y me parece tal de propósito que yo creo que hay que respetar la competición. Decía Alfredo, que no haya una jornada unificada, la penúltima, cuando hay tantas cosas por decidir es un de propósito. Y esto que dice el comité de apelación, porque lo voy a leer para que no sea cosa mía, de que lo digo... Pues lo dice... Y estoy citando, el tanteo final del encuentro es de 84-81 en contra del equipo de financiantes. Esto es tres puntos de diferencia. Cuando la reclamación se refiere a dos puntos. Por lo tanto, en términos absolutos, el error no tiene una incidencia directa en el marcador definitivo del encuentro. Y dice, no obstante, dando en este punto la razón al curso de citándole, cuando aprecia que el asunto no debe enfocarse únicamente desde una perspectiva aritmética, debemos ir más allá y dice, en este caso hay un hecho fundamental como es el factor temporal. La jugada se produce restando 9-38 minutos para la culminación del segundo cuarto del encuentro. Esto es, restan 29-38 para culminar el encuentro. Esto introduce un componente de aleatoriedad en el desarrollo del encuentro que permitiría por sí mismo neutralizar cualquier efecto del error de anotación. Además, a lo anterior se le añade que el club denunciante tiene en el momento del error una ventaja de 7 puntos reales con el error se convertirían en 5 puntos reales siendo el tanteo parcial posterior a ese momento de 61-53 a favor del equipo local, vencedor final del encuentro. Además, según se extra del acta, el club solicitante sigue en dicha dinámica de ir por delante la mayor parte del encuentro, lo que supone un efecto añadido que neutraliza el efecto del error en el desarrollo del juego, eliminando cualquier relación de causalidad entre error y cualquier decisión del juego que se tome desde la producción del mismo. Alfredo, tú eres entrado en un concesto. ¿Esto tiene sentido? No, no. Es una auténtica... Tú también eres entrado en un concesto. Vamos a ver. Es una auténtica berración. Es una auténtica berración. Esto para mí tiene una única y exclusiva explicación. Y es que el comité de competición en primera instancia metió la pata, esto se dejó dormir el sueño de los justos y se encontraron que tenían que resolver esto a dos semanas del final de la competición y que si hacían lo que tenían que hacer por justicia, tenían que montar un viaje a Melilla antes de que acabara la competición y suponía un Cristo para la competición que no querían asumir. Entonces, ¿cuál es la única diferencia entre la resolución que se hizo en el Iberoyes-Palma-Tao-Castelló? ¿Cuál es la única diferencia? ¿Cuándo sucedió la jugada? Porque es que en aquel caso fue un punto. Fue un punto. Fue un triple que confiaron los árbitros que se dio como una canasta de dos. Fue un punto. Y repitieron el partido. ¿Cuál es la única diferencia? ¿Cuándo se produjo? ¿Qué pongo aquí para no repetir el partido? ¿Cuándo se produjo? ¿Tiene algún sentido? No, no. No lo tiene y creo que esto lo único que perjudica es la competición. Una competición que tiene auténticos equipazos que se vuelven de nivel cada año un montón y que se encuentra con cosas como esta. No sé, a mí me parece de verdad totalmente intolerable. La lentitud en los trámites burocráticos, todo. Al otro día a Javi le preguntábamos si no quería hablar. Se mantiene al margen. Dice que cualquier cosa que diga que iba a ser en plan además en contra. No sé, es un tanto oscuro luego de todo que no... Luego si queréis entramos más en detalle porque todavía tenemos que ver el resumen del partido. Quería que también charlásemos de lo visto pero bueno, luego si quieres retomamos un poquitín... Yo creo que ya lo he dicho. Tampoco hay mucha más explicación ni buscar ninguna... No, bueno, esto es el futuro que esto pueda tener a largo plazo si un equipo como Castellón baja con un empate... O sea que es que no es solo lo que te afecta directamente sino lo que puede afectar a terceros. Y yo me pregunto ¿cuál es la solución en el directo? Quiero decir, si tú protestas en el acta y dices que no estás de acuerdo con el resultado si hay un cómputo de una canasta que no te contabilizan ¿qué es? Parar el partido y decir no, yo no juego más hasta que no se revise esta jugada. ¿Qué haces? Porque si después va a venir una resolución de ese tipo y estás indefenso completamente. Y aparte lo que estás fomentando con esto es que bueno al final las mesas de anotación son de las federaciones donde son los equipos entonces oye si hay una cercanía entre la federación y el club oye si me veis que la cosa está mal dada súmame dos puntos que no me va a pasar claro no le anoten las canastas al equipo rival claro es que si permites esto ¿a qué estás dando pie? Bueno eso sabemos que en Asturias nunca sucedería pero bueno pregúntaselo a Cárdenas Marco cuando era entrenador aquí pero vamos ya pero lo vi que se llevaba con las mes de anotador pero bueno pero no sé en Melilla parece que sí que hay una cercanía el delegado le desmintió le desmintió o sea una cosa evidente el delegado o sea no entiendo porque yo eso lo hablaba un día con Juan Carlos con lo que había sucedido con la antelación yo soy Melilla habiendo un precedente de repetición de partido y casi que prefiero que no le resten esos dos puntos al obvio bueno estás jugando bien estás remontando imagínate que remonto el partido como sucedió y me hacen repetirlo no oye si te hacen repetirlo pues claro si te lo hacen repetir y por ejemplo se cae todo todo el castillo de 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 con los tiros libres de Josep si dice que si le suma se le suma dos puntos al equipo en el momento en el que Josep tira los libres al final no va a tirar el último a fallar que hubiera pasado si Josep no falla el primer tiro libre y se quedan a dos puntos hubiera sido diferente la resolución porque tampoco devuelve los dos puntos que no sé es que no o sea no lo entiendo o sea de verdad que no un tipo bueno vamos a ver ahora si las mejores imágenes de ese partido del último no el de Melilla vamos a irnos al de Pumarín al de Lali Merca Oviedo ante Leima Coruña ese partido que se resolvió en la prórroga tuvimos bueno además para ganar durante los 40 minutos vamos a ver ya estas las mejores imágenes de de ese resumen bueno hemos empezado bien el partido eh y el ritmo que nos interesaba el canteo bajo al descanso llevar al Coruña a media parte con 28 puntos tiene verga gran defensa ¿no? me equivoco muchos centímetros nos costó muchísimo creo que la primera canasta de dos de Lali Merca Oviedo fue en el minuto 15 que no tenía ese dato pero así que al rebote le hicimos mucho daño sobre todo en el rebote ofensivo el rebote ofensivo sí cosa que era Robert que fue un partidazo el rincón de cosillas eso es el tripe sobre la bocina y aquí llegan las últimas acciones ya en el último cuarto esta acción que la dan abajo sí y el el ruido que hubo con los tres triples consecutivos yo hacía tiempo que no lo escuchaba que locura que locura con el triple chapela ataza que se da la vuelta riéndose como diciendo esto creo que llevaban bombos más de 100 aficionados de Coruña además estaban varios pocos dentro de ahora que ha pasado esto podemos volver a a decir por lo menos yo lo dije el otro día en el podcast que igual que tú decías lo de por abajo yo de por arriba que me gustaría mucho que que lo consiguiera y que Melilla que Melilla me gustaría mucho que Coruña subiera me parece un club que ha hecho muy bien las cosas durante los últimos años que ha estado ahí siempre tres o cuatro años antes que el Oviedo llegó a la Leporo y nunca tuvieron un equipo en ACB y han trabajado muy bien cada vez tiene más afición cada vez han ido haciendo mejores equipos consiguiendo más recursos es un buen ejemplo para el Oviedo de un baloncesto de cara al futuro de cara al paso al palacio y a como se tienen que hacer las cosas para ir construyendo un club potente afición por cierto muy respetuosa muy bien de las mejores que pasaron por aquí yo he estado cerquita en la zona de presa estaba muy cerquita donde estaban ellos muy bien así como la de Tizona en su día a mí no me gustó esta me gustó mucho Tito convierto contigo Alfredo te análisis un poco del partido antes mencionabas a Cosial un partido también de Chapela bueno pasa delante de algunos jugadores sí sí sin duda bueno yo creo que hablamos siempre lo mismo y la pena son los resultados finales es que a veces no somos conscientes del mérito que tiene competir contra contra plantillas como estas con estos jugadorazos jugadores súper contrastados el Aleboro incluso en la FED no hablamos evidentemente de temas económicos que ya van por por otras guerras de presupuestos y tal y al final plantarte con tu equipo ahí un poco con lo que ellos están jugando bueno tú también te lo estás jugando pero bueno yo creo que al final la trascendencia que venían de perder yo creo que una derrota de Coruña pues igual es le rompía 100% la temporada ¿no? que también es la presión que tenían y el equipo yo creo que jugó a un nivel espectacular ¿no? lo que hablamos para mí para mí la defensa fue muy 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 buena de todo el equipo y yo creo que al final nos notamos un poquito el cansancio ¿no? yo me fijé en un par de tiros que hizo que hizo este Miquel que tiró como raro y yo creo que era que las piernas no le iban o sea que tiró un par de triples liberados que tal que dije joder la verdad que vengo aquí hace 15 días lo pongo en la gloria no quiero ser yo el que hunda al pobre chaval ¿no? pero no no que estuvo muy serio no estuvo igual tan acertado alante atrás fue espectacular el esfuerzo físico que hizo sobre todo con las lesiones de los interiores con las faltas que hubo un momento que estaba Lobaco defendiendo interiores con la defensa de cambios Miquel defendiendo y que nos costó un poco pues a lo mejor si esa falta de rotación final evidentemente Javi vería que no habría otra cosa o porque no habría está claro nada que reprochar todo lo contrario y creo que si la prórroga lo pagamos un poquito ¿no? con con sí con falta de acierto yo creo que un poco por por cansancio y porque porque las sensaciones y las piernas no iban pero pero es lo que te queda si quieres competir contra estos equipos tienes que llegar al final muerto y si suena la flauta que suene y si rotas antes probablemente es que no llegues ni a esas situaciones finales no es joder Javi sí nada eso me gustó muchísimo porque yo no sé si Coruña venía con un planteamiento de partido totalmente distinto a los que llevaba haciendo hasta ahora porque normalmente Coruña es un un equipo de mucho tiro exterior de rapidez en las en las transiciones y demás intentaron yo creo que jugar mucho con con el juego interior nuestro porque se veían ahí superiores pero claro no contaban con el efecto Koscials ahí está el tema y yo creo que la lesión de Koscials nos hizo muchísimo daño porque era cuando estaba más on fire el el hombre y es que la defensa que le estaba haciendo a Huskic fue espectacular espectacular robándole balones yo bueno me encantó Koscials el otro día me encantó y bueno me encantó el equipo en general hubo alguno que no Stugman estuvo un poco fallón desde el tiro exterior o algún tiro liberado que siempre mete desde desde los desde la zona central de la cancha pero bueno yo a mí en general el partido el partido me encantó me encantó y me dio pena por Horton al final porque estaba hundido en el último balón estuvo dando paseos de un lado a lado de la cancha el pobre ya cuando los tiros libres finales pero a mí el partido me fue en el partido que más disfruté de toda la temporada hasta ahora mismo aunque hayas perdido pero muchas veces las sensaciones de perder o ganar es un resbalón de lo vaco en el balón en el último rebote ¿sabes? entonces no puedes decir que un equipo estuvo mal porque haya perdido ni que un equipo estuvo muy bien porque haya ganado sino hay cosas que ocurren y esta vez ocurrió perdimos pero salimos todos encantados de nuevo de hecho Epi vamos valoró muy bien el partido del obvio baloncesto un partido muy serio dijo que bueno podían haber ganado así como perdieron podían haber ganado al final le tienes contra las cuerdas 45 minutos es que además Epi no sé si creo que cada vez que venía perdía no le solía muy bien no se le da muy bien hombre la copa que tenemos arriba vino con vino con Borbo en liga regular nada ganó en un playoff aquel con la falta Brown en el playoff aquel que perdimos otro en el en el agravio vamos a acabar llevando un pergamino para hacer de hecho el año pasado contra Coruña rompes la racha de 0-7 creo que era y consigues la primera victoria eso es un error arbitral lo de Melilla es otra cosa pero pero bueno y estoy muy de acuerdo contigo en lo de claro al final no vas a valorar lo que hizo el oído porque si hubiera metido la canasta al final es un equipazo hizo un partidazo hizo un partidazo hizo la y no la mete y termina perdiendo la prórroga y es un desastre sería sería un poco absurdo la pena de este equipo es que lo que decía también Alfredo o pienso yo que no es un equipo de 12 victorias lo dijo Javi incluso al final del partido porque tiene yo siempre lo digo la clasificación ves en los primeros puestos yo veo a Lleida que está todavía con opciones de ascenso directo y a Lleida perdiste contra ellos los dos partidos pero debiste ganar esos dos partidos o sea los tuviste o sea fuiste incluso mejor que Lleida aparte también tiene una canasta un poco dudosa en casa otra canasta dudosa en casa ha ganado a Alicante en casa o sea quiero decir has competido a un nivel altísimo contra los mejores equipos de la categoría yo creo que se han escapado San Pablo Burgos estudiantes se han escapado a partidos que a lo mejor por lo que dice Simejani de la juventud o la falta de experiencia del equipo a muchos de ellos te ha podido castigar otros por otros problemas otros porque te quitan canastas eso ya irá mejorando con el tiempo pero yo creo que la temporada no se puede valorar solo igual que no se puede valorar solo el partido del otro día porque ganes o pierdas esta temporada si se consigue espero que sí la permanencia no se puede valorar solo por las victorias que tiene el equipo yo creo que hay cimientos que se han creado en este equipo que son positivos para el futuro yo creo que hay que construir a partir de ahí Adri antes quería preguntarte última jugada en la que asume Horton decía Javi que la jugada que era para Stuckman para un tiro liberado Horton al final decide penetrar se la come ¿cómo viste esa jugada? la de la penetración que pierde el pase sí era una jugada que había que marcar de tres bueno podías meter de dos a un y hacer falta creo que quedaba tiempo pero la acción para Stuckman y para Stuckman era un buen tiro liberado de hecho salió solo pero bueno Horton decidió atacar al final sacó ventaja para poder penetrar yo creo que estaba incluso solo para meter canasta y decidió pasarla en un momento y estuvo ahí el defensor y la robó pero al final son cosas del juego que ocurren y cuando asumes tanto balón y quieres asumir responsabilidades te puedes equivocar y yo creo que creo que lo hemos dicho muchas veces aquí un jugador al final rookie primera vez que ha jugado al baloncesto profesional y es lógico y comprensible que pueda cometer este tipo de errores bueno ya pensando en el futuro porque este partido bueno ya hemos comentado creo que todas las claves partido de prórroga partido que por detalles también pero su partido Valladolid viernes Tito contigo como lo ves su partido muy duro bueno yo ya no digo nada porque porque parece yo soy el optimista y Lorca el pesimista joder yo lo digo lo dije yo creo que Valladolid no está tampoco en su mejor dinámica si yo un poco lo hablábamos independientemente independientemente que lógicamente pues un equipo que va a entrar en playoff necesita también ganar para llegar con buenas sensaciones y no venir con esa recha negativa bueno pues si el equipo está al nivel que está demostrando quizás no en Burgos como hablabas que quizás no fue uno de los partidos donde el equipo estuvo con esa actividad y esa energía yo creo que podemos tener opciones perfectamente de ganar Valladolid es un poco lo que dice Lorca hay muy pocos partidos se pueden contar con los dos de una mano en los que el equipo no ha competido bueno pues ¿por qué no competir y que salga cara? ¿que va a ser un partido fácil? sin duda no ¿por qué no tampoco? aún así como tenemos la capacidad de competir contra los de arriba no tenemos el talento para que si no no sale un partido redondo ganará nadie yo creo que también lo tenemos todos lo tenemos todos muy claro pero bueno que el equipo va a competir lo hablábamos el otro día es jodido estar ahí abajo y ver al equipo vivo todos los partidos y cómo se levanta y cómo vuelve a tal y comparas no mucho más allá que la temporada pasada ¿no? que el miedo era que veas al equipo muerto más que la clasificación y este año es todo lo contrario ¿no? yo creo que el optimismo parte porque ves como un equipo que compite después de pegarse unas buenas leches que se ha pegado esta temporada a nivel anímico y que para lo bueno y para lo malo a lo mejor es un poco lo que hablaba Adri para lo malo de esa inexperiencia pero a veces esa inconsciencia de la juventud te permite ser optimista de ganar el partido del viernes decía Tuto Cayo Javi Rodríguez que claro que no vamos a alabar o sea al igual que alabamos a Horton tanto vamos a estrellarlo cuando se equivoca o sea quiere decir que al final todo lo bueno que nos da a veces también está claro lo decía es un rookie aquí está una liga completamente distinta fuera de su entorno habitual con un idioma distinto unas costumbres completamente distintas y pero bueno yo te voy a decir una cosa yo a Horton en sus highlights le pondrían los dos últimos minutos de todos los partidos a ver si se queda otro año aquí quiero decir este chaval es lo que hay no le pondrían los 35 minutos anteriores de todos sus partidos ¿entiendes? entonces Horton es la gente que tiene talento y que tiene calidad muchas veces te da una de cal y otra de arena pero el talento es innegable la calidad es innegable el manejo de balón es una pasada a ver yo disfruto viéndole jugar viéndole atacar viéndole atacar disfruto disfruto y bueno es lo que hay el tema somos descubridores de ese tipo de jugador vino Spade que también era un rookie aquí mira la carrera que está realizando ahora vino Romeo que era también un manejador un anotador y quiero decir son jugadores que dentro de lo que cabe de la universidad salen mucho perfil de ese quiero decir que es muy aprovechable para el Aleporo y yo el año que viene si se va Horton pues alguien vendrá también y ya dijimos lo dije hace cuatro semanas que la base tiene que continuar con muchos de estos jugadores le dije que siete igual era una barbaridad pero yo creo que la base y un año más de rodaje con el mismo entrenador y con los mismos hábitos de trabajo puede ser brutal para nosotros Lorgas momento ya para pensar en el año que viene todavía no y apuntar que lo que hablábamos con respecto a Horton lo que hablábamos con Adrián antes es hasta bueno que se equivoque ahora es un periodo de formación tiene que equivocarse quiero decir de estas experiencias que está viviendo este cabreo que pillaría el otro día después del tal le va a trapar para que la siguiente temporada a lo mejor no lo cometa tanto yo vamos como hemos visto durante todo el año en vez de un buen jugador y más que sus problemas a lo mejor la resolución de partidos lo que comentábamos alguna vez Adrián es más en defensa donde tiene que dar ese paso adelante ese paso adelante si quiere jugar en unas ligas buenas y tener protagonismo yo creo que el cambio que tiene que hacer es a nivel defensivo pero en ataque a todos los puntos que mete en todos los otros partidos se nos queda atrás pero es un jugador que nos nos ha ayudado en la anotación durante todo el año y en momentos no momentos finales pero si no momentos del partido donde el equipo está atascado y necesita puntos y él los aporta al final es un jugador que te da muchas soluciones a nivel ofensivo la que le está costando más ahora es a Hall Elisius es que yo me equivoqué al principio de temporada dije que no íbamos a echar menos a a no a Brown y si lo echamos de pena entonces como el pecado llevo la penitencia pues hoy la camiseta era la de Brown lo de Clevon Brown el año pasado fue cercano al milagro porque me parecía un jugador que ¿cuándo llegó? y lo que aportó ¿cómo se integró? un jugador muy 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 y bueno así fue que que está por ahí en Italia donde le pagan algo más que a lo mejor yo que cobraría cobraría aquí ceros arriba ceros abajo algún cero más detalle pequeños detalles pero sí sí y me preguntaba perdón ¿estabas hablando de Hall Elisius? de Hall me pregunta por Hall que malvado no hombre Hall evidentemente llevaba hizo un principio de temporada que no nos enganchó mucho sobre todo porque tuvo ese timing y ese físico lo veíamos que joder este tío va a jugar por encima del ar durante toda la temporada va a hacer maravillas vamos a estar viendo Hall Elisius todo el año y no hemos visto ese jugador yo lo he visto inconsistente yo creo que le falta no sé si conocimiento a lo mejor es muy atrevido de mi parte de decirlo de mi parte pero le veo que que no llega o sea que no que que ese físico que tiene no sabe aprovecharlo de manera de la manera adecuada yo creo que también está lastrado por la temporada pasada que tuvo esos problemas físicos y yo creo que él mentalmente lo lleva mal cuando tiene molestias y tal se ha perdido algunos partidos yo creo que no ha tenido continuidad sobre todo ha tenido algunos partidos esporádicos en los que ha estado bien pero yo creo que por ejemplo el problema de Hall es que no haya tenido esa continuidad si ha sido un problema importante para el equipo porque le ha dejado algo huérfano en alguna sobre todo contra algunos rivales contra Menor que por ejemplo se sufrió muchísimo yo creo que porque no teníamos jugadores de ese perfil para contrarrestar a los juegos interiores de algunos equipos yo creo que ese ha sido un problema importante del equipo este año la ausencia no funcionó en su día Rock City que se le cortó y no ha funcionado del todo Hall y yo creo que ahí es donde más ha sufrido el equipo este año porque la línea exterior yo creo que ha rendido bien bueno tiene jugador como Cossiard Stackman ha aportado mejor lo que más o menos esperaba de ellos pero por dentro ha estado Marvati un poco solo señores que lo vamos a tener que dejar aquí ya estamos ya cerca de cumplir el tiempo Lorca como siempre gracias a vosotros Adrián gracias a ti Tito Alfredo también gracias por estar aquí con nosotros gracias a ti encantado Javi más de lo mismo nada Villabella no acertó vamos a salvarnos en la penúltima con la otra sí la día pasado nos salvamos en la penúltima también y él pedía una jornada una jornada de su un jugo de pa para los maldados bueno Javi ¿vas a ver Adri? no no el viernes ya di Burgos por fin ha quitado la temporada también foranía te seguís en redes sociales lo pasaste bien uff mucha morcilla sí mucha mucho 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 baile mucho baile de la morcilla dos rombos eso ya gracias Javi a vosotros y a todos ustedes también gracias por acompañarnos un martes más aquí en Espacio CB volveremos el próximo martes dentro de una semana para analizar un nuevo partido de la Limerca oído esperemos que con victoria recuerden viernes a las 9 de la noche en Pucela ante el Real Valladolid partidazo por supuesto esperemos que con victoria para el equipo de Javi Rodríguez que podamos celebrar el próximo martes aquí la permanencia en la Leporo un año más gracias a todos ustedes que pasen una buena semana saludos a todos chao gracias por ver el próximo martes Gracias.